Música Bueno pues esta semana hemos comenzado las obras de las canchas del Instituto de la Victoria de Santeja un proyecto que veníamos demandando desde hace ya algunos años concretamente desde el año 2016 cuando se cierran las mismas y impedían que los alumnos y alumnas de este centro escolar pudiesen realizar actividad física en su entorno como recordarán los vecinos y vecinas tuvieron que trasladarse en un primer momento a lo que era el parking del instituto y posteriormente han realizado y seguirán realizando mientras dure la obra la actividad física en el campo municipal de fútbol con los inconvenientes que ello supone porque hay que pasar a través del paso de peatón una vía de bastante concurrencia de tráfico como es la de la entrada y salida del municipio contentos porque el gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres ha entendido que esta era una demanda muy importante para los vecinos de la Victoria de Santejo han sido años de trabajo primero para conseguir la financiación oportuna estamos hablando de más de 750.000 euros lo que llevará esta obra porque hay que bajar todo el nivel de la cancha superior para después construir dos canchas en sentido norte-sur y que dejará previsto también la antesala al futuro techado de la misma y como decía además de conseguir esa financiación y firmar ese convenio hemos tenido que redactar el proyecto que en ese caso ha salido de las arcas municipales un proyecto innovador porque permitirá que sea completamente accesible permitirá también que tengan acceso desde la vía pública con el objetivo final de primer lugar de conseguir que los estudiantes puedan realizar la actividad física y conseguir que tengamos un centro escolar con todas las condiciones y segundo para intentar después conseguir a través de acuerdos con la consejería tener otro espacio deportivo en el municipio porque sabemos que el pabellón de deporte con las escuelas municipales se queda corto y junto al polideportivo de San Juan que también estamos actualmente con la relación del cerramiento de toda la cancha convertir en esta cancha del instituto como un tercer espacio deportivo para poder usarlo por todos nuestros vecinos victoriales y que todas las estrellas muchas gracias de las escuelas que también vamos a seguir de escuelas que es que también